Hola a todos amigos, bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del Fortnite y en una nueva temporada, en concreto estamos en la temporada número 2. En el día de hoy ha llegado ya la actualización 29.0 que nos trae todo el nuevo contenido de esta nueva temporada llamada Mitos Immortales. Como siempre amigos, en este vídeo os voy a mostrar y vamos a ver todos los cambios y todas las novedades que nos trae esta pedazo de actualización que pesa bastante amigos. Así que como siempre, antes de continuar os dejo rápidamente el código de mi canal que es Roes con 2SYT por si alguno de vosotros quisiera comprar el pase de batalla de esta nueva temporada o cualquier cosita a la tienda que me ayudaríais muchísimo. Y si el vídeo os ha gustado, os ha servido ayuda a dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Amigos, la actualización pesa entre 10 y 26 GB, pesa muchísimo, es normal porque llega una nueva temporada y siempre que empezamos una nueva pues normalmente llegan estas actualizaciones que pesan muchísimo. Obviamente trae un montón de contenido, hay muchísimas novedades así que amigos vamos a empezar viendo pues todas las skins del pase de esta temporada que son todas estas 8 skins que estáis viendo. Algunas de ellas pues ya las habíamos visto pues en los días anteriores pero hay una skin que no la sabíamos que es la skin secreta. Bueno, por aquí os muestro todos los estilitos que tienen todas las skins, de hecho os he dejado el vídeo mostrando todo el pase de batalla en el canal. La skin del nivel 1 es la skin de Cerberus, luego la skin del nivel 100 sería la skin de Hades y la skin secreta, la skin oculta de esta temporada sería la skin de Korra. Que es, bueno, con colaboración con Avatar, The Last Airbender. Bueno, deciros que más adelante tendremos pues lo que es un evento de Avatar, ¿no? De la leyenda de Anne con un mini pase de batalla, etc. Bueno amigos, visto eso vamos a centrarnos ya con todos los cambios que tenemos. Tenemos un nuevo mapa, este es el mapa que tenemos con esta nueva temporada número 2. La verdad es que se ve un mapa muy pero que muy buenardo. Tenemos dos áreas completamente nuevas. Una de ellas pues es esta de aquí, que aquí tendremos pues la ubicación de Monte Olimpo. Que obviamente esta es una de las nuevas ubicaciones que nos trae esta nueva temporada. Fijaros porque la ubicación se ve muy pero que muy bonita. Es muy grande esta ubicación y se ve más o menos así, ¿no? Aquí os voy a mostrar un pequeño vistazo, ¿no? Un vistazo rápido de cómo se vería esta nueva ubicación. Deciros que la mano, amigos, se ha caído, se ha convertido en tierra y aún tenemos la caja de Pandora por el mapa. En referente a la otra zona que os estaba comentando es esta de aquí. Deciros que se llama la zona del inframundo y aquí es donde tendremos varias nuevas ubicaciones más. Como por ejemplo este pedazo de palacio destruido, templo destruido, perdonadme. Luego también tendríamos las puertas del inframundo que aquí supongo que nos vamos a encontrar a nuestro amiguito Cerbero. Es el guardián del infierno. Y tenemos la ubicación de Hades que sería esta de aquí. Quiero deciros una cosita que en esta nueva ubicación, o sea en esta nueva zona donde tenemos esta agua verde. Deciros que el agua verde esta que estáis viendo creo que nos va a hacer daño. Así que algo que bueno, que os quería comentar. Así que bueno, visto ya un pequeño vistazo a este nuevo mapa, que obviamente tendremos que echarle un mejor vistazo, ¿no? Obviamente jugando en el día de hoy. Deciros que tenemos una nueva lobby que es esta de aquí, que se ve muy pero que muy chula esta imagen. Y por otra parte tenemos una nueva interfaz en la taquilla. No ha cambiado mucha cosa pero tenemos una nueva opción que es básicamente para añadir kits de Lego. Amigos, llegan nuevos NPCs, creo que llegan un total de 4 o 5. Aparte tenemos un total de 15 NPCs en todo el mapa de Fortnite. Y obviamente algunos de ellos pues van a ser jefazos que vamos a tener en el mapa. Tendremos un total de 5 jefazos en el mapa. Uno de ellos es Zeus y obviamente pues estos nos van a dar armitas míticas. Como por ejemplo el rayo de Zeus. Amigos, que es este que estáis viendo por aquí. Obviamente él se encontrará en la ubicación del monte Olimpo. Y la verdad es que a simple vista, viendo por lo que hemos podido ver en el trailer, esta nueva habilidad mítica está muy pero que muy rota, amigos. Así que vale bastante la pena ir a por ella. Luego tenemos otro jefe que es el Cerberus. Que os he dicho que se va a encontrar en la ubicación esa de las puertas del inframundo. Él al derrotarlos va a soltar esta nueva escopeta mítica que estáis viendo. Que tiene que ser bastante, bastante durilla. O sea, tiene que reventar muchísimo. Así que también vale la pena encontrar, bueno, ir a por ella, ¿no? Luego tenemos otro jefazo, amigos, que es el dios Hades. El dios del infierno. ¡Qué ojito! Él nos va a soltar este nuevo subfusil mítico. Pero más en adelante nos va a soltar la cadena de fuego de Hades. Que es esta que estáis viendo. Que también la hemos podido ver a través del trailer de la temporada número 2. Una habilidad mítica, un arma mítica que, como os digo, no está, creo, disponible de momento. Pero que más adelante tendría que llegar. Y bueno, se ve más o menos así. La verdad es que se ve muy interesante. Luego, por otra parte, tenemos la jefa Artemisa. Que ya en concreto os va a soltar este nuevo fusil de asalto mítico. Bueno, de hecho, son armas que ya existían anteriormente, pero las han reconvertido en armas míticas. Así que, por aquí habéis visto otra de las jefazas. Y nos quedaría uno más por ver, que sería la jefa Medusa. Que, de momento, aún no se sabe qué arma nos va a soltar. Aparte, importantísimo, amigos, porque siguen los medallones en esta temporada. Obviamente no son los mismos, sino que han cambiado cada uno de estos medallones. Nos los va a soltar, pues, cada uno de los jefes que os he comentado, ¿no? Y que hemos visto, y cada cierto medallón nos va a permitir obtener ciertas habilidades distintas. Pronto os traeré el vídeo mostrando todo lo que hace cada medallón. La verdad es que están muy, pero que muy interesantes en esta temporada. Amigos, una de las locuras que nos trae esta temporada número 2, yo creo que la mayor locura del Fortnite, son estas salitas, que es un nuevo objeto que nos va a permitir, chavales, atención, volar por el mapa. Como lo estáis viendo por aquí, justo en este momento del tráiler de la temporada número 2. Bueno, pues como os digo, a través de estas salas podemos alzar el vuelo, deciros que tiene un tiempo de recarga de 30 segundos. Y estas salas creo que se podrán encontrar a través de los cofres, de unos cofres especiales y también creo que de algún personaje NPC. Bueno, amigos, por otra parte, aparte de las armas míticas, habilidades, estas nuevas que tenemos, llega esta nueva Scar, un nuevo diseño de la Scar que ya teníamos. Luego, aparentemente han añadido este nuevo subfusil de tambor, que puede ser que lo activen más en adelante. Y tenemos este nuevo escudo burbuja, que teóricamente ya tendría que estar activo. Y a partir de aquí, pues tenemos armitas de la anterior temporada. Deciros que tenemos las escopetas estas tan malardas que teníamos en la anterior temporada. También el subfusil este de ráfagas, como también, pues lo que es el francotirador. Y el fusil de asalto pesado. Por otra parte, chavales, va a permanecer las lapitas estas que teníamos ya en la temporada anterior. Ojito, porque está de vuelta la pistola pesada y se va a poder estar, pues, añadiendo accesorios. Y regresan los salpicones de Slur. Como os he dicho, chavales, con el tema de los accesorios, se mantendrán lo que son las mesas de accesorios. Se podrán seguir, pues, modificando las armas. Y llegan dos nuevos accesorios, que son estos de aquí. Tenemos una nueva mirilla y luego lo que parece ser una nueva empuñadura. Estos, obviamente, los podréis colocar cuando estéis en estas mesas de accesorios. Tenemos dos nuevos cofres, estos que estáis viendo. Uno es este y otro este de aquí. No sé qué diferencia hay. Podría ser que uno os diera cositas legendarias y otras cositas míticas. No sé, pero, en fin, tenemos dos nuevos cofres, que seguramente se llamen Cofres del Olimpo. Aparte, tenemos estos nuevos ordenadores, que a través de ellos podremos estar completando ciertas misiones y nos irán dando, pues, ciertas cositas en las partidas. Algo que es totalmente nuevo. Y han añadido, pues, estas gallinitas doradas. Lo cual me ha parecido bastante interesante. Y con el tema de las banderas, deciros que ya se ha solucionado el error. Y ya marca lo que son tanto enemigos como también tesoros. Bueno, amigos, vamos con lo siguiente. Aquí os muestro el nuevo paraguas de la victoria. Tanto el de las partidas públicas como el de las Rankeds, que sería este otro de aquí. La verdad es que está muy bien estos paraguas. Son totalmente gratis, simplemente por ganar vuestra primera partida. Y regresa el modo de suelo es lava, que en esta ocasión se va a llamar Midas Presente. Aquí tenéis el mapa de este nuevo modo, que básicamente es todo lava. Y, ojito, porque tendremos misiones que completar. Y a través de estas misiones tendremos estas recompensas gratuitas, que están muy, pero que muy bien. Y también, pues, más recompensas gratis. Deciros que en esta temporada tenemos todas estas recompensas gratuitas con el modo de las Rankeds. Y en concreto, en esta temporada tenemos la novedad de que tenemos una skin totalmente gratis. Que es esta que estáis viendo. Que dependiendo del rango que alcancéis, pues, vais a verla de una forma u otra. O tendréis varios estilos para desbloquear, ¿no? O desbloqueados. Tendremos un montón de misiones nuevas, como de historia, y un montón más. Así que prepararos. Importante, nueva colaboración con Star Wars. Llegará la skin de Chewaka, porque se ha filtrado, pues, la arma, la ballesta, esa suya que lleva. Y, como os digo, tendremos esta nueva colaboración con Star Wars, que nos va a traer esta nueva arma. Y, aparte, la skin de Chewaka. No se sabe exactamente cuándo va a llegar. Y, bueno, vamos a ver ahora, pues, nuevas skins que tienen que llegar a través de la tienda en estos próximos días. Atención, porque tenemos una nueva skin de Midas. Este que estáis viendo, que obviamente estará relacionado con el nuevo modo este que os he mencionado, del Solo Slava. Tenemos el nuevo pack de inicio de esta temporada número 2. El nuevo pack del Salvar el Mundo, con la skin del Dr. Vinderbot. Y también, ojito, tenemos nuevo pack de inicio del modo de Lego, que os va a dar esta skin. Y, aparte, un montón de cositas para estar construyendo en el modo de Lego. Y, bueno, esta sería una nueva skin que la verdad es que está bastante, bastante chula. Personalmente a mí me gusta bastante. Luego llegarán dos nuevas skins árabes. Estas que estáis viendo. Un remix de las que ya teníamos. Y esta sería el nuevo, bueno, la nueva skin del nuevo pack del Club de Abril del 2024. Que es básicamente el personaje de Ares, que no lo hemos tenido como skin del pase de batalla. Obviamente, amigos, tenemos un montón de gestos que están dentro del pase de batalla. Pero este en concreto es un gesto que se ha filtrado con esta nueva actualización. Es un gesto de la serie de ídolos. Y, por cierto, tiene rareza de color verde. Así que seguramente va a costar poquito. Y, aparte, hay un montón de cosas encriptadas que seguramente te darán un montón de bailes, ¿no? Este sería un nuevo coche que creo que ya está disponible en la tienda de objetos del Fortnite. Luego también más cositas del Rocket Racing. Pues esta nueva estela que llega también en la tienda. Y luego estas nuevas ruedas. Creo que todo esto del Rocket Racing ya tendría que estar disponible en la tienda. Por otra parte, con el modo de Lego se han actualizado un montón de estilos para skins que existían en el Battle Royale. Todas estas skins han recibido su estilito de Lego. Para el vídeo, un momentito, y fijaros por si tenéis alguna de estas skins. La verdad es que hay muchísimas. Y han añadido una serie de prefabricados, una serie de construcciones que valen dinero en la tienda. Así que la verdad es que no sé qué quieren hacer, pero a mí esto no me pinta muy bien. Y, bueno, próximamente se añadirán musiquitas de Swiss World en el Fortnite Festival. Amigos, yo ya me despido. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo con todas las novedades. Todos los cambios que hemos tenido a través de esta nueva actualización 29.0. Ya veis que el vídeo se ha alargado un poquito porque hay muchísimas cosas que estar comentando y viendo. Y puede ser que haya alguna cosa que me deje. Estad atentos, activad la campanita porque, como siempre, os traeré los vídeos de todas las misiones, etc. Así que estad atentos. Y si os ha gustado este vídeo, dejad vuestros likes, suscribos al canal, compartid el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Que tengáis una feliz temporada número 2. Que paséis muy bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.